El programa se dividió por una cuestión estratégica de trabajo en cuatro ejes, sin embargo es un solo programa. La cultura comunitaria no tiene que verse con una cuestión aislada, no tiene que verse como que una cosa son las misiones que ya pasaron y otra cosa son los semilleros y jamás se conectan ni con las misiones o con los territorios, etc. La lógica de una visión de un proyecto de cultura comunitaria tiene que ver también con cómo se organizan las comunidades, los grupos, las personas y en ese cómo se organizan está también una forma de hacer cultura. Hemos tenido un trabajo bastante enriquecedor, sobre todo en el estado de Tlaxcala, donde la mayoría de los ejes se han echado a andar y ha sido algo muy rico porque se ha fortalecido no solamente los procesos que ya existían, sino se enriquece las formas en las que se trabaja la cultura, desde lo comunitario para la comunidad y diseñadas desde la comunidad. Queremos resaltar las tradiciones, las costumbres, porque creo que esa es la cultura, las actividades puntuales que se hacen en cada municipio por los agentes municipales, y es que a través del fomento y del potencializar todas esas actividades, podemos lograr cambios sociales. La gente que está trabajando y que está operando en territorio no es gente improvisada, es gente que tiene mucha experiencia en el ámbito de la cultura, en el ámbito comunitario también, y creo que eso es básico para que llegue a buen puerto el programa también. Se está cambiando, creo, en buena medida, y esa es una de las cosas más positivas, la idea de cómo se hace política cultural, por lo menos en la región, porque ya no se piensa solo en una dinámica paternalista, donde las cosas llegan además de una manera centralista desde la federación, sino que se van construyendo en los espacios comunitarios, digamos, de las unidades más básicas, no solo en los municipios, sino en pueblos, en barrios, en colonias, en comunidades.